Veracruz ha mantenido un crecimiento económico y en parte se deben a las inversiones extranjeras directas. En comparación al año anterior, al cierre de este segundo trimestre del 2022, se reportó un crecimiento en materia de inversiones de 150 millones de dólares, detalló el secretario de Desarrollo Económico y portuario Enrique Nachón García. Creció 150 millones de dólares en comparación al año pasado. Esto es una muy buena señal, ¿por qué? Porque es nuevamente una muestra de confianza en el estado de Veracruz, una muestra de confianza en la inversión extranjera, que nos permite seguir siendo un foco de atención positivo para todo el mundo. Y todavía no acabamos con el proyecto Litspe Tehuantepec, que eso nos ayudará mucho más, pero mucho más a traer inversiones. Estas inversiones suman un total de 700 millones de dólares registrados al cierre de junio de este año. Estas inversiones extranjeras directas provienen principalmente de los países de Brasil, Estados Unidos y España, en los rubros de energéticos y de alimentos. Majalete Guevara, La Milla, RTV, Más Noticias.